El documental será estrenado después que el presidente deje su mandato. Hoy fue una mañana de intenso rodaje. La historia que atesora el shopping de Punta Carretas, de la cual fue parte el presidente José Mujica, hizo que Custurica lo eligiera como locación. Mujica caminó entre clientes, conversó y se sacó fotos. Todo fue fielmente documentado por el equipo. Presidente, ¿con muchos recuerdos se encuentra acá? Sí, claro. Claro. Es increíble lo que ha hecho el mundo de los negocios. Este era un monumento al orí, al dolor. Y hoy tiene toda una apariencia de festividad. ¿Verdad? Son las mismas piedras, pero tienen otra pintura. Al finalizar la recorrida, un joven de Cataluña, que dijo conocer la historia de la ex cárcel de Punta Carretas, se acercó a saludar al presidente. Yo soy policía ahí en España. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y he venido a ver a la novedad, que es uruguayán. Yo sé que acá me lo estoy tratando de importar, pero sí. ¿Puedo? Así que... Teniendo... Hay un dicho campero que dice, teniendo el ternero atado, la vaca no se va lejos. Ah, ¿es cierto? ¿Es cierto? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.